El cambio marcó, o el presidente actual marcó, que era necesaria una política de shock. En ese sentido no ha mentido. Nadie esperaba que fuese tan grande o que se animara. Pero me parece que la Argentina, para dar un cambio histórico de rumbo y salir de la decadencia que tenemos con el 50% de pobres, con una economía que no crece, con una economía trabada, encorsetada, con situaciones complejas en ese sentido. Me parece que los decretos de necesidad de urgencia son muy importantes. Por supuesto que, como decís, esto se tiene que validar en el Congreso por alguna de las cámaras. No obstante, todos los gobiernos han usado esta herramienta. Bueno, la situación obliga a que, en este caso, los decretos de necesidad de urgencia sean mayores, más profundos, pero me parece que la Argentina no tiene más margen. Por supuesto, esto duele, porque tiene que venir acompañado de, claramente, una recomposición de los salarios. El actual presidente planteó que esto debe definirse en paritarias libres. Así que, me parece que eso es lo más importante, es recomponer el salario, el poder de compra, porque los aumentos han sido tremendos. Y en esto, si querés, me gustaría marcar un punto donde también se ha visto cierta irresponsabilidad empresaria. Atento a que, por lo que relevamos desde la Cámara, hay muchos rubros que están planteando descuentos de un 20 y un 30% de los precios que tenían en noviembre. Con lo cual, había ahí una cierta clase de cobertura y que generaba inflación. Y en esto, por ahí, la gente, con buen argumento, plantea decir, bueno, acá hay abuso empresario. Bueno, claramente, esto se ha notado, y la verdad que tenemos que decirlo, porque la Argentina se construye entre todos. Entonces, si me preguntás en términos generales, me parece que son necesarios todos estos decretos de necesidad de urgencia. Por supuesto, hay que validarlos por el Congreso, y si vos me decís, del 100% de los decretos, queda un 20, un 30% que se validan y que son apodados por la comunidad en su conjunto y por el Congreso, me parece que eso ya es un salto grandísimo en términos de darle otro rumbo a nuestro país, salir de donde estamos, tener otro horizonte, expectativas para nuestros jóvenes. Me parece que se necesita pensar que otro país es posible. Así que, desde nuestro lugar, vemos con muy buena mirada este tipo de decisiones, porque insisto que Argentina no puede esperar más, es necesario salir de este estancamiento y esta pobreza. ¿Completamente la vitivinicultura? Bueno, en la vitivinicultura, la verdad que se había logrado retenciones cero, me parece que es muy importante, sobre todo porque cuesta entender, sigue siendo un tema que cuesta entender cuál es el verdadero efecto de las economías regionales y el impacto que tiene a la hora de generar mano de obra, que es muy intensa y muy intensiva, digamos. Entonces, ese aspecto que es una fortaleza a la hora de dar soluciones de generación de puestos de trabajo, me parece que ahí tiene que haber un replanteo. Tenemos que volver a tener retenciones cero, porque la verdad que la vitivinicultura se ha posicionado en el mundo de una manera muy importante y esto claramente vuelve a sacarle competitividad en un mundo muy competitivo, en un mundo donde todo el mundo ofrece vinos cada vez mejores. Argentina tiene un potencial y de hecho lo viene demostrando porque ha seguido logrando premios, seguimos obteniendo 100 puntos en vinos de calidad, que eso antes no se lograba, hay un trabajo muy importante que no se puede perder, parece que esto amerita seguir trabajando, seguir dialogando con el gobierno y haciéndole entender el potencial que tiene la vitivinicultura en términos de exportación, porque por otro lado, como dijimos, el mercado interno el consumo viene en baja, por lo tanto es necesario que se sigan consolidando las exportaciones, se siga trabajando en acuerdos de libre comercio, en hacer más competitiva la industria, porque en definitiva ese es un camino que va a rendir frutos y va a dar una oportunidad en el largo plazo, porque tenemos que dejar de trabajar en la coyuntura y pensar en el largo plazo.